...conceptual que los caracteriza a vosotros con respecto al señor Juan Carlos Osorio. Bueno, entonces esperemos que para verdad es el tiempo. Bueno, estamos sorteando las camisetas. De hoy en 15 quedan dos domingos para que aprovechen y escriban para ganarse la camiseta de Mariana Pajón. Autografiada la camiseta de Mariana Pajón. Aquí está la camiseta de Mariana Pajón, mira, autografiada ahí en la espalda. Vamos a estarla entregando entre los que escriban al superdebate arroba rafagol punto con el superdebate rafagol arroba gmail punto com. También estaremos entregando el buzo de Gastón Fernando Pesutti, el arquero del Atlético Nacional, la camisa 32 de Pesutti. Estaremos entregándola entre los que escriban, por supuesto, al superdebate arroba rafagol punto com. Y tenemos más camisetas, más camisetas para que escriban la camiseta del Atlético Nacional que estaremos entregando próximamente. Aquí está la del Yeye Duque, la de Jefferson Duque, que a propósito esperamos que se nos recupere Jefferson Duque. Escriban al superdebate arroba rafagol punto con y la camiseta del Medellín la de Harold Biafra. Así que le queda esta semana y la próxima para que escriban para participar por los premios. La camiseta de Independiente Medellín, la de Biafra. Y también tenemos la camiseta del exlíder. ¿Es líder todavía o ya no es líder? Sí, es líder. Sigue siendo líder, perdió, pero es líder. Millonarios. Aquí está la camiseta de Millonarios. La más hermosa de Colombia, mireis. Qué belleza. Escriban desde cualquier lugar del país. Si usted quiere ganarse la de Millonarios, escriban. Y tenemos la camiseta de las águilas doradas, que le ganaron precisamente a Millonarios. El equipo de Leónel de Jesús Álvarez Zuleta, con gol de Mena, ha ganado el Itagüí 1-0 a Millonarios. Así que estaremos entregando esta camiseta. Al final del partido, premiamos como el jugador de la cancha, porque tenemos premios para hacerlo a los jugadores del partido. Entre ellos, Atlético Nacional. Y aquí está Fernando Uribe, el autor del gol del equipo Atlético Nacional. Así habló al final del juego con Don Elkin. La voz. Figura de la cancha, Treme. Figura de la cancha, Branchos. Un hombre que le fue muy bien. Anotó gol. Aquí le entrego, señor, estos espectaculares. Treme. ¿Qué le parece, Don Fernando Uribe? Sí, sí, muy bonitos. Muchísimas gracias. La verdad, muy contento por el reconocimiento más que todo y esperando que siga alcanzando ese nivel. Y para que siga llegando temprano esa jugada de gol, tarara, tarara, tata, reloj Pegaso. ¿Cómo le parece? Bueno, de nuevo, muchas gracias. Muy bonito. La verdad que una motivación más para seguir trabajando y seguir entregándome al máximo por el equipo. ¿Ese gol motiva? Sí, por supuesto que sí. Es algo que estaba esperando. Que la verdad lo necesitaba en lo personal. Y bueno, se da y esperemos que siga por esa senda goleador. No es que sea amigo secreto de los regalos. Es por ser figura de la cancha de sí. Sex Underwear. Sex Underwear. Sex Underwear. Bien, bien. Aquí le entrego este kit de estos espectaculares boxers. Vea, hay de todos los gustos. ¿Cómo le parece? Chévere. Sí, sí, por supuesto. Siempre motivante recibir obsequios y más por la labor que uno hace dentro del terreno de juego. Bueno, ¿qué piensa de lo que viene para Atlético Nacional? ¿Por qué el hincha no salió muy contento? Es un compromiso para nosotros. Ganarnos la hinchada, ganarnos el respeto de ellos en condición de local porque de pronto por ahí es donde más nos ha costado. Esperemos que con los próximos partidos, ahora que se viene de nuevo un clásico, tengamos esa oportunidad de que el hincha crea de nuevo en el equipo, que salga contento y por supuesto que nos aliente los 90 minutos. ¿Por qué crees que salió en el segundo tiempo? No, siempre estoy dispuesto a lo que decía el cuerpo técnico. Así lo he hecho siempre que trabajo con él. Y bueno, son decisiones. De pronto, en ese momento, por ahí Quindío estaba mal parado y con un jugador como Luis Fernando, con la velocidad que tiene, podíamos ganar un contragolpe. Lastimosamente no se da de esta manera, pero yo sé que ese era el pensado del cuerpo técnico y por supuesto que es válido lo que estaba planteando. Señoras y señores, figura de la cancha, Fernando Uribe, ¿será que yo todavía puedo tener el pelo así o ya muy complicado? Sí, no, todavía le hago. Gracias, muñeco. Dale, Rafa Gol. Rafa Gol, 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 Gol. Bueno, felicitaciones a Fernando Uribe, estuvo en el gol, pudo haber ganado Nacional, pero realmente en el segundo tiempo se complicaron la vida, ¿o no, González? Sí, señor, se complicaron la vida y mientras no haya gente comprometida, con cariño por la camiseta, va a ser muy difícil con Atlético Nacional. Bueno, yo voy a decir algo que no lo va a decir el representante de la Causa Verde, y es que pudieron haber perdido el partido. En el último segundo se comió un gol infame, ese fue Caicedo, el jugador del Deporte Esquindío. Mejor dicho, el pecoso casi lo saca del pelo, se lo comió y ahí era el triunfo del equipo Deporte Esquindío. Así que, quédense por bien servidos. Sí, indudablemente no es lo mejor empatar de local, pero naturalmente siempre será mejor que pierda, y hasta donde yo sé, el campeonato no termina hoy. Ahora, si ya por un resultado se excluye, no está bueno empatar de local. Claro que no, es mucho mejor ganar, y creo que si Osorio considera que se equivocó, lo va a mejorar, pero el campeonato no terminó hoy. En el campeonato mayor que es la Liga en Colombia, lo que tiene modificado Muchinche Atletico Nacional es que en los partidos de local ha tenido son cuatro empates, solamente tres goles a favor, donde el modelo táctico hoy de los tres centrales fue un fracaso, es lo que tiene que analizar el técnico Osorio de nuevo volver a insistir con ese tema. Bueno, yo creo que Nacional tiene que preocuparse ante todos por no olvidar la grandeza que representa esta sociedad futbolística en Colombia. Cuando retomen esa franqueza, pues Nacional tiene que ser de nuevo Nacional. Y como la historia la escriben los resultados, y el resultado es lo que se va a escribir de la fecha de hoy, no se puede decir que se llevó un triunfo, se llevó un empate, que no creo que mereció ese empate. Lo único que le faltó a Nacional es concentración en defensa y definición en ataque. Bueno, y al final del juego, los hinchas de corazón opinaron sobre Nacional 1, Quindío 1, con Don Elkin, la voz. Feliz fin de amor y amistad para ustedes, los mejores, los hinchas de corazón, hincha verdolaga, ¿qué pasó con el equipo que empató ante el Quindío, joven? No, no sabemos, este empate lo dedicamos a Osorio, es un equipito que Osorio no sabe manejar. ¿La señora te hizo ese morado o qué? ¿Opinión, joven? No, nuevamente el técnico, tenemos muy buenos jugadores, pero no tenemos un capitán que sepa manejar ese barco. Con mucho respeto, tienes una cabeza brillante. Y bien brillante. No, definitivamente fue un resultado del técnico, el hombre organizó el equipo de una forma que no venía maquinando y fue un resultado de él, responsabilidad de él. ¿Usted qué dice? No, es que están ganando mucho para que estén jugando así también, como van a dar empatar a lo último, el partido ya. Joven, ese técnico que tiene que ir, así no juega Nacional, Nacional juega al toque. ¿Cómo, cómo? Al toque, toque. ¿Estás como bravo? Sí. ¿Ves a esa camiseta? Sí. Ganar mucho, para muy poco fútbol, sin sentirla. Esto vale, hermano, esto vale. Uy, no, 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 pero no me regañes, hombre. Esto vale, hermano, que respeten, nos respetan todos los hinchas, merecemos respeto. Señor. Y que viva el bello. Oye, hermano, cuando un equipo con la grandeza Nacional juega a lo equipucho contra un quindío, que es un equipito de pipiripado, hermano, hombre, nos salvamos en el último segundo. No, Nacional está jugando bien. Sí. ¿Usted qué dice? No, aquí no hay un 10 como el pío del derrama y Nacional está un 10. A veces es del Medellín, que el Mosquera, que no, que colabore más hermano. En el Medellín hacía gol y aquí en Nacional no nada. Oye, ¿usted es tan grande con un carrito? No, lo que pasa es que el niño está por ahí entretenido y es hincha del Medellín, no lo puedo traer. Nacional jugó pésimo, no hay equipo. A ver, joven, Nicolta. No, Alessander. Oye, es Nacional, pero la verdad que Nacional está jugando un fútbol que no es el de él. Ahí tenemos unos buenos jugadores con muy individualidad, pero no, en la hora de asumirla, no lo asumen como él. ¿Usted dónde es? Del Pacífico, Nuki, Chocó. ¿No sos de Nuki? Sí, del Pacífico, la tierra más hermosa, donde se pierde tanto material futbolístico. Qué muy lamentable, hombre, el partido que prácticamente perdimos con el empate. Ya que este señor Osorio no sabe hacer un cambio, ¿a qué he metido en la Córdoba allá? Pues es lamentable, pues, listo. ¿Tenemos de locutor? Sí, sí, hombre, la voz. ¿Opinión del partido? Opa, Osorio, Osorio, por favor. Cocodrilo, no juega nada, Cucho, ¿sabes que los hermanos...? ¿Quién es Cocodrilo? Mi colta, mío, yo no jugo, yo me han quedado que me juzga. Si mi colta es Cocodrilo, ¿tú qué eres? Señoras y señores, ellos son mis amigos, son hinchas de corazón. Hagan así, siempre ganan el partido. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, muy bien, los hinchas de corazón hablando sobre el empate de su equipo. Hacemos una pausa y restamos con ustedes. Permiso. Ya volvemos con el Súper Debate. Yo necesito una locomotora como el Fondo Nacional del Ahorro Que cada día saca más familias adelante Por eso voy a trasladar mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro Porque es el único fondo donde podré transformar mis cesantías en casa propia y educación Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad Sujeto a condiciones y restricciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Ropa y calzado deportivo, Branchos tiene lo mejor Ropa, accesorios y calzado deportivo de las mejores marcas En Branchos, crédito fácil sin cuota inicial, solo marcas originales Hace años decidimos casarnos y tomamos la mejor decisión Ser parte de Cotrafa y disfrutar de todos sus beneficios Gracias al rendimiento de nuestros ahorros y los créditos obtenidos Hoy tenemos casa propia, carro, aseguramos la educación y el futuro de nuestros hijos Impulsamos nuestro negocio y vivimos las mejores vacaciones Cotrafa ha estado toda una vida con nosotros Apoyando el progreso y bienestar de nuestro grupo familiar Cotrafa, cooperativa financiera, comprometida con tus sueños Línea única de servicios 454-9595 Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Desde el 20 de agosto y hasta el 16 de noviembre Vuelven las fabulosas campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo Lunes, camino a la educación superior Martes, herbario de mi tierra Miércoles, tu primer libro animado Jueves, Armando Antioquia, mi tierra Viernes, English for All Compra el mundo en tu punto de venta más cercano O suscríbete a estas 12 semanas de campañas por solo 72 mil pesos Recuerda que puedes cancelar este valor en los puntos de venta Gana Informes en el teléfono 264-2800 Extensiones 203 y 216 Patrocinan Alcaldía de Copacabana Alcaldía de Envigado Alcaldía de Itagüí Alcaldía de Barbosa Alcaldía de Río Negro Centro Comercial Premium Plaza Colanta Izajén Antioquia, la más educada ¡Ey, no se haga el gringo! Lea, piensa y escribe en inglés en el Paragon English School Exclusivo aprendizaje conversacional Llame ya al 250-4721 250-4721 Paragon English School Y piense como gringo Marketing deportivo Soluciones integrales en el mercadeo deportivo Mirá la grama Parece una mesa de billar Y la impresión digital Espectacular Las vallas en el estadio El carro valla Que te muestra la publicidad por toda la ciudad Y las pantallas de Lez Las vende de Singapur Soluciones integrales en mercadeo deportivo Solo en marketing deportivo Dos sesenta Veintidós Veintitrés Continuamos con El Superdebate Proseguimos en el Superdebate Después de la pausa comercial Y a propósito de la pausa comercial Hay gente que dice Bueno, ¿yo cómo hago para anunciar en Rafagol Para que mi producto se vea ahí? Porque esta es la mejor vitrina Si usted quiere estar en la mejor vitrina De Teleantioquia, el Superdebate Llámenos al Trescientos seis quince ochenta y siete veintiséis Trescientos seis quince ochenta y siete veintiséis Bueno, vamos a los números Los resultados de la jornada Vamos a ver cuál es la plaza más taquillera El equipo más taquillero del fútbol en Colombia Todos los datos de la jornada con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláe Buenas noches Buenas noches, don Rafagol Linares Presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias A la fecha número ocho del campeonato colombiano Poco público en los estadios del país Y la principal asistencia estuvo en la ciudad de Medellín En el partido En el estadio Atanasio Girardot Nacional frente al equipo de deportes Quindío En el estadio Atanasio Girardot Asistieron doce mil seiscientos setenta y siete espectadores El segundo En Manizales, nueve mil doscientos treinta y uno Y la tercera asistencia en el estadio Nemesio Camacho del Campín Ocho mil setecientos cincuenta y seis Espectadores El acumulado está de la siguiente manera Primero Medellín Ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y ocho Segundo Bogotá Ciento treinta y cinco mil Cientos cuarenta y ocho Espectadores Tercera Barranquilla Con cententa y mil ciento cincuenta y cuatro aficionados El equipo más taquillero hasta el momento es Millonarios Ciento tres mil novecientos ochenta y siete Espectadores Los resultados de la fecha número ocho Cali uno Tolima tres Itagüí uno Millonario cero Once Caldas cero Medellín uno Los otros resultados Equidad dos Pasto cero Huila uno Envigado cero Chicó uno Junior uno También se presentaron los resultados Cartagena cero Cúcuta uno Nacional uno Quindío uno Santa Fe dos Patriotas uno No 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 No